Música Fiscalía General del Estado, informe semanal Música 40 años de pena por asesinato de dos ciudadanas argentinas Extremadamente profesional la fiscal, todas las investigaciones como la de vos Me parece ser muy profesional y realmente con mucha categoría Esta fue la reacción satisfactoria ante el trabajo de la Fiscalía General del Estado Por lograr hacer justicia ante el asesinato de María José Coni y Marina Menegazzo Ocurrido en febrero del 2016 en la provincia de Santa Elena Los dos acusados fueron sentenciados a 40 años de pena privativa de libertad Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena consideraron más de 200 pruebas Presentadas por la fiscal María Coloma en contra de los dos responsables del crimen Con esta sentencia se evidencia el esfuerzo desplegado por el fiscal general del Estado Galo Chiriboga y su equipo para evitar que crímenes como este se resuelvan En esta investigación se contó con la asistencia penal de Argentina y Colombia En respuesta a las peticiones de la familia de las víctimas cuando se reunieron en Guayaquil Fiscal General participó del Consejo de Seguridad en Carchi Carchi es una de las provincias más seguras del país Pues los homicidios y asesinatos no son frecuentes Así lo afirmó el fiscal general del Estado Galo Chiriboga Zambrano Durante su participación en el Consejo de Seguridad Ciudadana realizado en Tulcán El fiscal general explicó que en esta provincia fronteriza El hurto, la violencia psicológica, la intimidación, el tráfico de drogas, el contrabando y el avijeato Son los delitos más recurrentes Para investigar los delitos de contrabando Dos fiscales especializados se sumarán a la Fiscalía Provincial del Carchi Así lo anunció Chiriboga Zambrano Expertos colombianos refuerzan la investigación de la muerte de Arturo Jarrín Para obtener una investigación imparcial La Fiscalía Ecuatoriana reconstruyó los hechos con la colaboración de peritos colombianos En el caso Arturo Jarrín, exdirigente del grupo Alfaro Vive Carajo El fiscal general Galo Chiriboga Zambrano Busca dejar atrás 30 años de impunidad en este caso Por ello, promueve esta investigación por detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial En el contexto de un crimen de lesa humanidad Jarrín fue aprehendido en Panamá Luego trasladado a Ecuador Y en lugar de ponerlo a órdenes de la autoridad judicial Fue llevado a una caballeriza de la Policía Nacional en Tambillo Allí habría sido torturado y finalmente llevado hasta Carcelén Donde se presume fue ejecutado en octubre de 1986 Prisión preventiva por cohecho para contratista de Petroecuador Por solicitud de la Fiscalía, Javier B. quedó con prisión preventiva Por un supuesto cohecho cometido dentro de los contratos con la empresa estatal Petroecuador Las investigaciones iniciaron con base en los informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero Pues se habrían detectado operaciones inusuales en febrero del 2014 Entre las empresas de Javier B. y del exgerente de Petroecuador Alex B. Quien es procesado por enriquecimiento ilícito La instrucción fiscal durará 90 días En este tiempo la Fiscalía investigará si existen posibles nexos con otras empresas Más información en nuestra página web www.fiscalia.gov.es Síganos en nuestras redes sociales Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada Fiscalía General del Estado